Video basado en Liga de la Justicia número 36 perteneciente a la etapa de DC Universe en el arco del año del villano, escrito por Scott Snyder y dibujado por Howard Porter. La historia, perpetua, le ordena a Lex Luthor invadir la Tierra, pero no lo hará con la Legión Doom sino con un ejército de depredadores alfa. Mientras tanto, la Legión Doom correrá otro destino. Yo soy TJ y bienvenidos a una nueva historia narrada más. Iniciamos en el salón de la justicia con Superman quien le dice a Bruce que este lugar está hecho de la roca más ligera que existe. Él la trajo de la galaxia Andrómeda. La mayoría de las razas alienígenas la llaman la roca flotante. ¿Pero será que Bruce lo recuerda? Batman le dice que sí, lo recuerda. Él eligió la maldita cosa con él, pero ahora mismo se siente como lo más pesado que existe y Superman lo sabe. Clark le dice a Batman que los demás lo están esperando. ¿Qué demonios está haciendo en la capilla? Bruce le dice que nada, absolutamente nada. Superman sabe que no están en un buen lugar. Quizás es el peor de todos hasta el momento. Batman está ideando maneras de ganar. Eso es lo que Batman hace, pero esta vez parece que no puede lograrlo. Como sea, Superman tiene que olvidarlo. Es hora de dar un discurso, ¿verdad? Diana llega con ellos dos y los interrumpe. Todos tienen que pensar esto muy bien. Después de todo, están juntos en esta guerra. El problema para Superman es que Lex Luthor ha estado delante de ellos a cada paso del camino. ¿Cómo será posible que puedan derrotarlo? Diana le dice que eso se debe a que quizás es porque él tiene todo lo que ellos están buscando. Como sea, sus hermanos tienen que poner sus manos en el altar con la suya. Batman le pregunta a qué dios le está rezando. Diana le dice que a ninguno. Todos le están implorando a alguien más juntos. Por otra parte, estamos con Perpetua el Antimonitor y Lex Luthor. Este último le da la bienvenida a la Legión Doom. Los felicita por una victoria bien merecida. Sinestro sabe que tenía sus dudas sobre todo esto, pero reconoce que se equivocó. Chita le da la razón. Finalmente trabajaron al servicio de un dios que los va a recompensar con devoción. Perpetua les pide que no se preocupen. Sus hijos más leales van a obtener recompensas. Pero su hijo, Mobius el Antimonitor, tendrá que demostrar su renovada lealtad asesinando a la mujer ave. Para el Antimonitor, eso no será ningún problema. Brainiac le dice a Perpetua que con su alzamiento, todos van a poder asumir sus legítimos lugares en su panteón de semidioses. Él solicita ser el repositorio de toda la historia. Gorilla Groot solicita controlar las mentes de cinco planetas. No, mejor que sean siete. Tómalo o déjalo. Perpetua escucha sus peticiones, pero tiene roles incluso más grandes para ellos. Brainiac le dice que ella tiene razón. Él es Brainiac un millón. Ahora tiene tanta información en la punta de sus dedos. Quizás podría cumplir un mejor propósito. Perpetua sabe que por supuesto que lo hará. Porque ahora se está convirtiendo en su trono. Para que de esta manera pueda conseguir su legítimo lugar. Obviamente todo esto es algo que no puede creer la Legión Doom. Cheetah le pregunta por qué lo hizo. Ella le dijo que tenía roles para ellos que iban a superar sus sueños más salvajes. Luthor les pide que se controlen. Él está seguro de que Perpetua tiene roles increíbles para todos ellos. Debe haber una razón para esto, para haberlo convertido en un trono. Perpetua le dice que sí. Y la razón por la que lo hizo es por el mismo Lex Luthor. Ahora con el mismo trono que acaba de convertir, va a tomar al resto de la Legión Doom. Luthor sigue creyendo que debe haber una razón para todo esto, para tomar a la Legión Doom. Pero él tiene que darse cuenta de que todo esto no está bien. Ella nunca los iba a recompensar, solamente los estaba utilizando. Una vez que toma al resto de la Legión Doom, los pone dentro de unas cápsulas. Cheetah tomándose con todas las fuerzas que tenía, maldice a Lex Luthor. Él es un maldito. Perpetua le dice que por supuesto que tiene una buena razón para hacer esto. Luthor tiene que controlar su mente. Y como se lo dijo, todo esto es por él, por su hijo Lex Luthor. En estos momentos le va a dar más poder. Luthor se da cuenta de toda esta energía que está sintiendo. Perpetua le dice que es la fuente de todas las fuerzas oscuras. La 7 proveniendo de todos ellos, de la Legión Doom, hasta Lex Luthor. Pero tiene que verlo, realmente él es su hijo favorito. Luthor jamás había sentido tanto poder. Y eso no es nada, tiene que esperar hasta que vea a su nuevo ejército. Mientras tanto, estamos en el Salón de la Justicia. La Trinidad ha reunido a los diferentes héroes de otras líneas y también a los de esta tierra. La Mujer Maravilla comienza con su discurso. Luthor vendrá aquí. Tiene poderes a su disposición que nunca antes había tenido. La balanza del universo se ha inclinado a favor del mal. Hay un símbolo en el cielo, significa que han perdido. Las fuerzas de la que dependen están mucho más débiles de lo que nunca habían estado. No pueden detenerlo a él ni a la diosa que adoran. No se tienen que equivocar, él los va a vencer. Después de todo, se está cumpliendo la profecía que dijo Starman. Pero entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿Proteger la tierra para que Lex Luthor les muestre piedad? Pues no, el murciélago sabe que Luthor no mostrará piedad. Todos tienen que escuchar. Superman conoce a Luthor. Ha sido su enemigo durante toda la vida. Lo conoce también como se conoce a sí mismo. Todos los presentes tienen que saber una cosa. Lex Luthor siempre ha creído únicamente en sí mismo. Claro, diría que lo hace por la humanidad e incluso algunas veces lo creería, pero jamás duraría. Es por eso que Superman siempre gana una y otra vez. Gana porque cree en la bondad de las personas, no porque crea en sí mismo. El problema está en que Lex Luthor es algo mucho más grande ahora. Ahora lucha con algo mucho más poderoso que cualquier arma o fuerza oscura. Fe en el mal de las personas, fe en el egoísmo, en la naturaleza cruel. Y es por eso que han perdido. Por eso Superman está de pie en el altar con sus amigos, de pie con ellos. Lo ven ahora, perdieron porque lo enfrentaron como si fuera el antiguo Lex Luthor. Dieron por sentado que la gente lo iba a considerar un falso héroe. Él lo vería como algo egomaniaco que siempre ha sido. Lo enfrentaron como solían enfrentarlo. Lo enfrentaron enlistando a todos y creyendo en ellos. Les ocultaron la verdad. Intentaron ganar por ellos, no ganarlos a ellos. Está muy bueno el discurso y todo, pero entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Y como lo comentaron desde un principio, no pueden ganar. Y Batman sabe que quizás ese es el punto. No les van a mostrar que pueden ganar. Le van a mostrar que creen en ellos incluso cuando no pueden. Lucharán hasta el final. Si hacen eso usando la pieza de la totalidad que recuperaron del pasado y del futuro, conectándolos a todos, mostrándoles quiénes son, quizás eso pueda ser una diferencia. Mientras que todos se preparan para pelear, Miss Martian sabe que tienen un problema. Ella no puede conectarlos a todos telepáticamente, no es como el marciano. Y Harrow puede ser que en el pasado haya sido un conquistador. Pero en estos momentos no es más que una estrella en crecimiento. Batman le dice que necesitan a Shiny y a Hawkgirl de vuelta aquí ahora. El chico tiene el poder de la sexta dimensión dentro de él. Él puede hacerlo, pero están perdidos en la galaxia Prometea. Y a todo esto nos vamos con Hawkgirl y Shiny, quien recibe la visita del Antimonitor. Este último le dice que no hay nada más absurdo en el universo que el amor. Hawkgirl le reclama por haberla traicionado, porque traicionó a sus hermanos. El Antimonitor le dice que sí, lo hizo. Y ahora la aplastará con sus manos como debió hacerlo hace billones de años. La primera vez que sus hermanos lo engañaron para oponerse a su madre. Mientras tanto, en la tierra, en el Salón de la Justicia, Flash ayuda a Jon Stewart para que vaya por Shiny y Hawkgirl a la galaxia Prometea. Jon Stewart tiene que darse prisa, porque se están quedando sin tiempo. En ese preciso momento se empiezan a escuchar unos cuantos ruidos. Lex Luthor ha llegado junto con su ejército de depredadores a la tierra. La Liga de la Justicia tiene que salir del Salón ahora mismo, bajar sus armas y arrodillarse, subyugarse ante Perpetua e inclinarse ante el mal. Todavía sufrirán muertes lentas y horripilantes, pero no pueden perder tiempo ahora mismo, ¿o sí? En el Salón de la Justicia, Batman sabe que el tiempo ha llegado. Todos tienen que tomar sus posiciones de batalla. Luthor imagina a Batman en su pequeña sala de control sin ningún truco restante. Apuesta a que siente que los oscuros muros opresivos se cierran, como si fuera una tumba. Batman le dice que no, y en realidad, cuando diseñó este lugar, realmente instaló un último truco. Una última medida para un momento como este, cuando la situación pareciera imposible. Y como esta es una situación imposible, Batman se prepara con su último truco. El Salón de la Justicia no podría sentirse más ligero en estos momentos, y el murciélago está listo para luchar. Así que van a acabar con todo esto. Y bueno amigos, esto sería todo por este video. Estamos a dos capítulos de terminar con toda esta etapa de la Liga de la Justicia. Y cuando termine todo esto, el infierno se va a levantar. No olvides regalarme un suculento batilike, compartir este video para que más personas lo puedan ver, y apoyarme suscribiéndote al canal para más contenido como este. Yo soy José Carlos León, nos vemos hasta el día de mañana, bye.